¡Hola chicas! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme este ratitito en un vídeo más. Y en esta oportunidad vamos a destapar de una vez la cajita con el pedido del mes de octubre de Oriflame. Entonces chicas, son las 6 de la tarde. Ha sido una tarde como súper lluviosa, está bien, bien nublado. Y pues con toda la energía y con todo el gusto les voy a compartir mi pedido. Como les había venido comentando pues en los vídeos anteriores, más que todo pues acá vienen algunas solicitudes de pedidos de mis socias. Y yo me pedí algunas cositas para mostrarles. Y al final de destapar la cajita y mostrarles lo que viene, les voy a mostrar dos productitos adicionales que estuve solicitando el mes pasado, pues septiembre, a través de mi líder Brendita. Y entonces son productos muy bonitos e interesantes que quizás pues a ustedes les quede como referencia si en algún futuro quisieran obtenerlos. Entonces pues voy a ponerme a destapar ya la caja y en lo que la destapo, como siempre, invitarlas a que por favor puedan apoyar este vídeo con un súper súper like. Y dejarme su comentario que la verdad me hace muy feliz poderlas leer y platicar un ratito ahí con ustedes. Y toda la información de mis redes sociales se las voy a dejar en la cajita de información abajo. Entonces por acá voy a sacar la facturita impresa. La verdad a mí me gusta mucho. Yo llevo un control como muy muy específico de mis facturas y llevo un archivo donde las voy, le saco pues ahí sí que los orificios, no sé cómo es que se llama. Y las pongo en el folder y con ganchito para poder llevar un muy buen registro. Me sirve para ir viendo productos que de repente pues me piden para 20 cita y ya veo por ahí a qué precio lo compré y a qué precio los puedo dar, ¿verdad? Vienen por acá y pues vamos a irnos con la primer bolsita. Y vienen productitos de Margot, de Tere y algunas cositas mías. En esta bolsita vienen productitos de liquidación y de una vez se los voy a mostrar. Y cuéntenme chicas cómo les fue en esta campaña. Si ustedes son de acá de Guatemala, cuéntenme cómo les fue con el nuevo sistema. Se acaba de actualizar el sistema, la página está bien bonita y está así como bien diferente, pero está súper rápida. Y pues yo ahí sí que al puro tanteo, como dirían, pude ingresar este pedido porque el mes pasado ya no metí doble pedido. Entonces me tocó, ahí sí que como Dios me ayudó a meter este pedido, pero una vez que le agarras la onda y esto del otro, está muy bien. Lo único que se me dificultó un poquito era que el sistema anterior en tu teléfono te tiraba las imágenes de los productos que ibas agregando. Y en esta oportunidad o en el nuevo, con la nueva actualización del sistema, estaba ahí sí que a las tientas, ¿verdad? Solo te aparece el código. Yo hice un listado anterior, sabía cuántas unidades me tenía que dar en total y pues así lo hice. Pero sí se me complicó un poquito porque ya uno viene acostumbrado a ver las pequeñas imágenes de los productos, ¿verdad? Entonces platíquenme eso abajo. Venían pues ya en liquidación, me da un poquito de miedo no haber pedido el mío, pero pues sí tengo productos ahí en stock. Estas son como espumitas o jaboncitos faciales de la línea Essential con vitamina E y canola. Y estos chicas son como súper buenos, son productitos bien suavecitos para el rostro, súper funcionales. Vienen de 150 ml y la verdad es de que están muy buenos. Bueno, todavía hay existencias en liquidación y recuerden que el listado de liquidación se los va a tirar la web una vez que ustedes ya hayan completado su compra mínima. También venían las cremitas. Acá están. Estas son las de 75 ml. Súper excelentes, súper buenas. Son para todo tipo de piel. Yo pues tengo, mi piel es un poquito complicada, de repente sí la voy sintiendo grasosa, de repente la siento demasiado seca y en este momento siento yo que la tengo como mixta. Un poquito más grasosita en esta parte, pero sí mucha resequedad y eso pues que tomó agua y toda la cosa, ¿verdad? Pero estas cremitas salen muy buenas y yo las he utilizado y me van súper bien. Entonces, esos cuatro productos son de liquidación. Este por acá es de Tere. Yo me quedé con muchas ganas de toda esta línea porque a mí me encanta pues esta fruta que es la fruta de la pasión, dice. Pero yo la conozco como granadilla, ¿sí? Granadilla. Y pues por aquí, este es de Tere. Por aquí le vamos a hacer un pequeño... Le voy a tomar una gotitita de nada a Tere. Y está bien suavecito. ¡Está rico! Súper suavecito, bien refrescante y al 100% huele a la granadilla. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Tiene también toquecitos de mango porque esta es de mango y passion fruit. Y sí, lo único es de que sí está como bien bajita. Entonces me imagino yo que es una fragancia un poquito más para refrescar. Y a mí me encanta como para ir a dormir, ¿verdad? Está deliciosa. Yo sé que a Tere le va a encantar. Es súper frutal. No tiene notas florales. Por acá vienen pues pedidos aleatorios porque en esta campaña de octubre venían como los complementos o los siguientes peines para completar la colección de Styling Pro. De los peines de Oriflame y la verdad chicas estaban preciosos pero todos venían condicionados por la compra de un producto del catálogo. Entonces pues por aquí viene este aceitito de coco que es de la Margot. Este contiene 100 ml y pues está bien como portátil el producto. Y la única duda que tengo yo con este producto es si trae la boquita ancha o trae dosificador. Dosificador y este producto trae dosificador. Entonces me imagino yo que para que se logre activar hay que sumergirlo en baño maría o boquita caliente para que ya podamos servir gotitas de este producto una vez que se haya derretido en sí. Este dice que es 99% de ingredientes orgánicos. Vendría siendo como un producto como sumamente suavecito para el cabello. Entonces está súper bien 100 ml. Este vendría como para pedir un peine, ¿verdad? También tengo por acá dos Activel que son los del Aroma Extreme. Y por aquí de Tere vienen cosméticos también. Viene este lapicito muy bonito. Este creo yo que cambió de presentación. Se siente como de acrílico o de cera. Y es un lápiz negro delineador de la línea The One. Y este que es el delineador con punta Jumbo, ¿verdad? Estos delineadores también para solicitar los peines. Y por aquí pues estoy jugando nuevamente una micuponera, lo cual me hace súper feliz. La cuponera es el programa de bienvenida que Oriflame tiene para las nuevas socias. Es un programa de tres meses de compras consecutivas sin dejar de comprar. Y pues te va regalando cupones. El primer cupón es obtener pues un producto como este con el 60% de descuento. En tu segundo mes con el 80% de descuento. Y tu tercer mes te llevas producto gratis. Entonces está muy bien. Yo estoy sumamente encantada y enamorada con la de macadamia y aceite de coco de esta línea de Love Nature. Que son cremitas para las manos. Y ahora me pedí esta que es refrescante. Entonces dudaba un poquito de lo refrescante porque la verdad mis manos son de cocodrilo. Y lo que yo quiero en sí es nutrición y reparación en mis manos. Fíjense que le estaba queriendo como quitar el seguro en sí. Pero viene bien durito y la crema viene como bien infladita. Entonces me voy a quedar con las dudas de probar la consistencia. Porque de repente me quiero terminar las cremas de manos que tengo en uso. Y de repente me sale el comprador de esta. Y ahí me recupero un poquito. Y eso sería todo acerca de la primer bolsa. Y me imagino yo que aquí vienen los peines. Fíjense que no encontré mi catálogo del mes de octubre y no lo encuentro. Yo soy sumamente ordenada y todos mis catálogos tienen un lugar específico acá en mi casa y no lo encuentro. No lo encuentro. Entonces pedí otro de repuesto. Y me costó un montón porque ese día de la compra tenía que ir a sacar los códigos a través del teléfono. Pues no es algo fuera del otro mundo o algo que no se pueda hacer. Pero yo siento que más fácil, ¿verdad? A la antigüita con el catálogo en mano y sacar los códigos de acá. Y pues eso sería, ¿verdad chicas? Entonces aquí me repuse mi catálogo de octubre. Y aquí ya viene pues el de noviembre con las ofertas de Black Sale, ¿verdad? Todas estas ofertas de precios increíbles en las cuales pues vamos a poder adelantar ya los regalitos de navidad. Lo cual está súper bien. Y nos vamos a ir ya con esta bolsita. Y por aquí vienen peines más que todo. Y pues yo pues en modo ahorrativa. Porque la verdad pues ahorita no estoy para estar gastando. Pero me negaba a quedarme sin los peines. Y una de las opciones como más factibles para pedirlos eran las mascarillas. Por acá se me repiten los ingredientes de las mascarillas. Porque unas mascarillas son mías y otras son de Tere. Pero estas mascarillas salen súper buenas. Son bien espesitas para el cabello. Sientes esa nutrición y la reparación. El brillo súper bonito que te deja en el cabello. Y esta que se me hizo como súper interesante. Que es la Love Nature. Que es un scrub como un exfoliante purificante con carbón. Para en sí el cuero cabelludo. Me encanta. Una mía y una de Tere. Esta la quiero usar pues ya. Porque a mí aquí en este casquito de acá. Es donde se me concentra en sí la grasa del cabello. Y pues no tolero estar con el cabello sucio. Ni por lo menos un día. ¿Verdad? Entonces me lo lavo muy seguido. Y quisiera como evitar. Porque tampoco es bueno. ¿Verdad? Entonces no tiene silicón. No tiene siliconas. Que es una fórmula biodegradable. Y que todos sus ingredientes provienen de origen natural. Entonces estas son las de carbón. Es un exfoliante en sí. Viene esta otra que la ingresé a última hora. Que es la de banano. Esta huele delicioso. Pero súper delicioso. Todavía creo yo que tengo una de mango. Y está muy bien. Quise pedir una de papaya. Esta acá es una de margot. Y una mía. Esta de papaya. El beneficio que nos va a brindar. Es la de suavizar. Suavizar el cabello. ¿Verdad? Entonces vendría siendo como para cabellos. Como súper resecos. También está la de banana. Ah no. Dice reparadora. Esta de papaya. Es reparadora. Y esta es fortificante. Me imagino yo. ¿Verdad? Y esta otra. Purificante. Y no podría faltar la de aguacate. Que es la nutritiva. Vean. Todas estas contienen 30 ml. Pero bien te alcanza para tratamiento para dos veces. ¿Verdad? Sería para dos veces. Mi amiga Anita también la usa en sus rizos. Y ella las usa a manera de cremita de peinar. Y le dura como súper bien un sobrecito. Y ahora sí nos vamos con el montón de peines. Y por acá tengo dos de cada uno. Porque Tere me pidió cinco. Venían cinco estilos diferentes. Viene este que es el de cepillar. Yo todavía soy de la vieja escuela. Recuerdo yo de que pues yo sí iba a hacer cepillados con las puntas. Así como para afuera. O para crear volumen en el cabello. Y me trae muchos bonitos recuerdos. Esto creo yo que todavía se está usando pues el cabello así. Y estos, esta gama o esta línea es la Styler Pro de Odiflame. Este es el cepillo redondo termal. Y está precioso. Es que estos peines son una belleza. Vean. Este te va a ayudar en sí como a crear peinados un poquito más estilizados. Este sí o sí se debe utilizar con la secadora. ¿Verdad? Ahí con la secadora. Ya sea que quieras hacer puntas hacia afuera. Quieras crear volumen acá. ¿Verdad? Para que te queden las capas así como súper bonitas. Y por acá ya les había comentado que el mango es como de silicón. Y todos y cada uno de ellos trae pues ahí las letritas de Oriflame. De estos son dos. Uno mío y uno de Tere. El que me enloquece chicas es este. Este va a ser mi favorito. Es el cepillo cuadrado. Pues yo así lo conozco. Y este dice que es el Faro Brush. Y yo lo conozco como cepillo cuadrado. ¿Verdad? Este incluso es el que yo usaba pues en mi cabello para mí. Solo que el que yo tenía era uno de madera. Woody. Creo yo que era la marca. Muy bonita la marca. Y lo usaba conjunto con la secadora. Y ya me iba dejando liso el cabello. Este me encanta como pues para desenredarme el cabello ya en las noches. A mí me gusta ponerme gotitas en el cabello antes de dormir. Para cuidar mis puntas. Y este me encanta para cepillarme el cabello pues por las noches. Está súper precioso. Uno mío y uno de Tere. Este siguiente me debatía entre si pedirlo o no. Porque yo compré el rosadito anterior. Pero pues si ya tengo toda la colección no podía ser que me faltara uno ¿verdad? Este es el Detangler. Es para desenredar en sí el cabello. Y está bien bonito. Este creo yo que trae tape por acá. Este es así como súper diferente porque te cabe como así. Y tú ya te puedes desenredar el cabello incluso teniéndolo empapado. Pues mojado. Recién salido de bañar. Y está bien bonito porque tiene cerdas de diferentes niveles. Este tiene nivel como más alto, bajito, bajito. Y entre cerdas tiene algunas más pequeñas y unas más altas. ¡Qué bonito! Está bien suavecito al tacto. Siento que hasta para hacer masajitos aquí en el cuero cabelludo está muy bien. Y te cabe perfectamente bien en la mano ¿verdad? Está bien interesante. Ese también es para mí. Ya por último les voy a compartir los últimos dos estilos de peines que venían. Y venía este súper interesante que es el de tizar, que es como el de hacer volumen en sí. Me imagino yo y está bien bonito. Uno es mío, uno es de Margot y otro de Tere. Acá está. Les digo que me da nervios porque ahí sigue que al tanteo fui metiendo los códigos. Y pues estoy viendo que no hay ningún problema con mi pedido. Este viene bien interesante. Ojalá la cámara lo pueda captar. Vean. Viene como tipo sándwich. Trae cerditas negras acá. Cerditas negras del otro lado. Y en medio de las cerdas trae otras verdecitas. Ahí se ve perfectamente bien. Eso es el centro. En color verde como para hacerle juego pues a toda la colección Styling Pro. Y este sería de probar, ¿verdad? Sería de probar qué tal tiza. El peine profesional para crear volumen o tizar en sí cabello. Trae otras patitas diría yo entre cerdas. Lo cual permite como ir juntando más cabello para crear ese efecto de volumen. Entonces acá está este. Y el siguiente y el último ya es un accesorio en sí. De este también son tres. Ay, ya me había asustado. Uno mío, uno de Tere y uno de Margot. Y este es el limpiador de peines. Totalmente innecesario. Pero obviamente yo no me podía quedar. Sí, este accesorio. Vean, entonces por acá. Sí, nosotros pues ya con el uso pues se nos va juntando de cabellos esto. Pues solo lo pasamos. Este tiene como cerdas como bien rígidas. Pero son como de nylon. Como de un cepillo. Como de ropa. Algo así. Sí, entonces suponiendo que este ya esté lleno de cabellitos. Lo vamos a pasar así. Y se va a desenredar. ¿Verdad? Lo mismo. Lo mismo con este. ¿Verdad? O podemos utilizar la cola. Y si ustedes no pidieron este. Pueden utilizar la cola de este otro. Para ir sacando los cabellos perdidos por ahí. Yo les recomiendo también que por lo menos una vez al mes. O si ustedes gustan cada dos meses. Pero lo hagan seguido. Es sí lavar sus cepillos con un jaboncito suave. Ya sea el de cocina. Porque ese es antibacterial. Entonces agüita tibia. Agua al tiempo. Lo que sea. Y un poquito de jabón de trasto. Los dejan ahí. Y les va a soltar pues toda la suciedad. Toda la grasa que se vaya juntando en los peines. Y que no estemos pues ahí. Con la contaminación pues. Entre cabello limpio. Y peines sucios con grasa. Eso sería todo. Eso sería todo de mi pedido. Y para terminar les voy a mostrar mis dos compritas que pude agregar el mes pasado. No tengo ahorita en la mente el nombre de esta bolsita. Pero pues yo se la vi a muchas chicas. Que yo sigo pues ahí en. Ya sea pues en los estados de Whatsapp o en Facebook. Y dije yo. ¿Por qué no me pedí esta mi bolsita con mi pedido? Y se la pedí a Brenda y ella muy amablemente me hizo favor de solicitármela. Por aquí o por algún lado les voy a dejar el nombre. Porque no la tengo pues en mente. Pero este vendría siendo una bolsita multifuncional. Preciosa. Está bien bonita. Trae por acá el espacio perfecto para el celular. Yo le he estado dando pero bastante uso en estos días a esta bolsita. Me encanta. Trae por acá dos bolsitas con cierre. Y está profundo. Vean. Está bien profunda la bolsita. Muy bonita. Los cierres son en dorado. Súper bonitos. Vean. Y por acá el centro es una billetera preciosa. Vean. Trae por acá área de tarjetas. Tiene aquí para billetes. Y aquí trae pues otro espacio como para meter qué facturas, qué recibos, dinero aparte, un cheque. Vean. Acá trae otra. Y trae espacio para lapicero. Está súper bonita. Viene también bien fuerte en sí pues los ganchitos que la detiene. Y yo la he estado utilizando. Le he dado un muy buen uso y uso rudo. Y me encanta. Y para terminar de agregarle lo bonito a esta bolsita pues trae su asa que la hace como súper funcional. Me encanta. Se la súper recomiendo. Y si vuelve a salir en el catálogo pues no lo duden ni dos veces y solicítenla. Y ya por último este producto lo agregué casi al final de septiembre porque no me decidía. No me decidía. No venía tan económico pero es un producto de liquidación. Pero yo estoy encantada con la fórmula de los labianes Iconic de Jordani. Y venían unos en liquidación pero ya los tonos estaban así como muy seleccionados. Y me quise ir con uno más o menos como el que cargo ahorita. Que es como un tono Ross Nude. Pero estaba agotado. Entonces me fui por este que se llama Eco Cream. Y solo que quiero que vean la belleza de este empaque. De los labiales de Jordani. Los Idol de Jordani. Tiene por aquí las iniciales de Jordani. Pero me salió muy claro el tono. Les voy a enseñar. Vean. Es un tono cremita pero súper pasteloso. Pero me gusta. No le voy a hacer swatch. Por aquí le hice un pequeño swatch solo para verlo. Pero no sé ustedes pero hay una tendencia muy bonita de llevar como delineado cafecito un poquito profundo en las orillitas de los labios. Y difuminar el centro con un labial crema como este. No sé. Me encantó para hacer ese efecto. Aún no lo he probado. Pero el simple hecho de ver este labial la verdad para mí pues ya valió la pena. Está como súper delicioso. Huele como a talquito de bebé. Y pues con este labial ya tendría dos joyas de labiales de Jordani Gold. Entonces chicas esto ha sido todo por este video. Quise yo hacerlo express pero no puedo. Entiéndanme por favor. Y muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito. Espero pues que se hayan distraído. Que hayan... Algún producto las haya enganchado. Y pues seguimos. Seguimos verdad con los pedidos del siguiente mes. A ver qué dice Dios. Yo digo que sí. Les voy a lograr traer también video el siguiente mes. Espero que les vaya súper bien en sus ventas. Gracias por haberme acompañado. Y será próximamente en el siguiente video. Un saludo y un abrazo a todas mis socias que me apoyan. A través de los pedidos pues cada campaña. Y pues enviarles muchos saluditos y muchos besos. Yo me despido con un beso enorme para todas ustedes. Y será hasta la próxima. Hasta luego chicas. Adiós.